En esta ocasión quiero compartir con ustedes un mensaje de esperanza para todas aquellas personas que en alguna ocasión hemos tendido a ya no estar dentro de la iglesia, a ya no reunirnos con nuestros hermanos. En el Salmo 84 el salmista dice las siguientes palabras, Tal vez este mensaje es para una persona que por alguna razón dejó de congregarse dentro de nuestra iglesia, por alguna razón dejó de asistir sábado con sábado a los servicios. No sé cuál sea la razón, pero lo que sí te voy a decir una cosa, hay muchas personas que desean, como dice el salmista aquí, una alma ardientemente desea estar dentro de los atrios de Jehová. Muchas veces nosotros como cristianos tendemos a alejarnos, alejarnos de nuestra iglesia, alejarnos de aquellas personas que nos dan ánimos espiritualmente cuando nosotros decaemos. Y hay personas que quisieran estar dentro de la iglesia adorando sábado con sábado, sin embargo no se les da la oportunidad. Aquí el salmista después de haber vivido una vida cómoda podríamos decir, después de tener todo lo que él podía anhelar, él tenía en su alma ese deseo de seguir adelante. También el apóstol Pablo nos hace una exhortación y nos dice, no dejar de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Yo no sé si en esta mañana yo estoy dando este mensaje de esperanza para alguna persona que por alguna razón, alguna situación dejó de venir a la iglesia. Pero que sabe que aquí nosotros podemos encontrar primeramente la paz que solamente Dios puede dar. Que venimos porque venimos a adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Porque en Dios tenemos nuestro sustentador, porque tenemos nuestro creador y porque tenemos nuestro redentor. Y porque muchas veces a pesar de vivir dentro de una comunidad cristiana hay problemas, hay luchas, cuando estamos allá afuera las luchas y los problemas aún son más fuertes. Dice el salmista aquí, porque es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Si por alguna razón tú tendiste a salirte de la iglesia, a ya no congregarte, regresa. Esta es tu casa, porque dice aquí, es mejor estar un día dentro de la casa de Dios que vivir allá afuera. Es mejor que nos perdamos dentro de la iglesia que perdernos allá afuera. Nos dice aquí también, escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. Tal vez hay una necesidad que tú tienes que suplir y esa necesidad solamente la va a suplir el Señor. Yo no sé si has pasado por algún problema que te llevó a alejarte de la casa de Dios. Yo no sé si pasaste por una lucha o una prueba de la que nadie estuvo pendiente de ti. Pero este mensaje de esperanza es para ti, para que tú vuelvas a los caminos de Dios. Para que sientas que dentro de la casa de Dios hay personas que se preocupan por ti. De hecho, si tú eres una de esas personas, puedes comunicarte en Aula 7. La dirección va a aparecer en pantalla. Estos mensajes de esperanza son para aquellas personas que por alguna razón han tenido algún problema de cualquier índole y tendieron a alejarse de Dios. Tendieron a alejarse de su comunidad, de su hermandad. Porque nosotros somos hermanos en Cristo Jesús. Nos dice aquí, porque sol y escudo es Jehová, tu Dios. Si hay alguna persona que te lastimó dentro de la iglesia, dice la palabra de Dios que Jehová es tu escudo y Jehová es tu sol, tu luz que te guiará. Nos dice, Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Y qué grandes palabras y qué grande promesa nos dice aquí, no que te hará el bien a los que andan en integridad. Yo te hago una invitación a que regreses a la iglesia. A que aunque veas miles de defectos en la iglesia, siempre tengas en tu corazón la certeza y la convicción de que esta es la iglesia militante de Dios y que esta es la iglesia que va a llevar al triunfo final. Y que algún día, por la gracia de Dios, nosotros podamos reunirnos bajo ese árbol de vida, junto a ese mar de aguas cristalinas y decirle a Dios, gracias por todo lo que has hecho por mí. Espero que este mensaje de esperanza te haga volver a tu casa. Que regreses como el hijo pródigo, que el Señor te está esperando. Gracias. 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 Gracias.